México, por actos de corrupción, dos exfuncionarios de la administración del exgobernador César Duarte fueron inhabilitados por dos años. ¿Qué es el gobierno de Chihuahua? El gobierno de Camargo, sin una licitación previa y adjudicaron el contrato sin cumplir con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios del Estado de Chihuahua, indicó la Autoridad Estatal sobre el Proceso Disciplinario P.A.B. C.O. 09-2017 de la SFP. César Duarte. Foto, reforma a sí mismo. Se determinó que los ingenieros Jesús Llobanco de los Santos Ortega y Benjamín Palma Villalobos fueron declarados como no responsables administrativamente, por lo que la autoridad ordenó la reinstalación en sus funciones. A través de estos procesos, la Junta Central de Aguas y Saneamiento del Gobierno del Estado fomenta las acciones para abatir y prevenir la corrupción en cualquiera de sus formas dentro de sus organismos, comunicó el Gobierno del Estado. Exgobernador de Chihuahua. Foto, F en esta nota.